Para los que quieren saber qué clase de comida le doy a Mac, es esta Rocky Mountain receta. Red Meat con carne roja y es para adultos. Y la marca de la compañía es Blue Wilderness, alta en proteína para perros. Es una fórmula de lobos, es una fórmula simple, pero también le doy lo que es de lata. Entonces aquí pueden ver, le doy un poco de esto y esto y lo combino y ahí está, dos veces al día lo que le doy. Y eso hace que esté grande, fuerte, buen pelo, se lo recomiendo.